Estamos con el profesor Juan Alayo. Profesor, ¿cómo siente que el A2 es por Boise en esta fase 1 con usted? Éxito, profesor. Bueno, en un balance, creo que tenemos cinco partidos bajo mi mando ganados, dos empatados y cuatro perdidos. No creo que es un balance a media tabla, regular, si lo ponemos intercalado, es un partido ganado, uno perdido, uno empatado. Entonces, creemos que este proyecto puede caminar, reforzándonos obviamente porque sabemos que nos hace falta algunos puestos. Así que nada, pero estamos con la mentalidad de seguir trabajando y tratar de levantarnos. Llegó Hansel Riojas, ¿qué más refuerzos, en qué posiciones podrían llegar? Sí, bueno, está llegando un jugador extranjero también el día de mañana a pasar exámenes médicos. Estamos viendo la contratación de algunos jugadores del medio local también para poder reforzarnos en esta clausura que se viene. ¿Algunos jugadores que podrían salir de Sport Boise? Sí, también, bueno, ya tenemos la salida de Eddy, de Junior Huerto y de repente en estos días también resuelven el contrato de algunos chicos. Se viene la fase 2, un nuevo torneo para ustedes. ¿Cuál es el objetivo en esta fase 2? ¿Valear por una Copa Sudamericana? Sí, primero salir de los puestos que estamos, que estamos abajo. Primero salir de ahí, partido a partido. Y luego en el camino seguro nos vamos a...